Abre esas palmitas arriba, con las palmas sigue sonando, ahí va Vamos a saltos, vamos a las palmitas Y la voz te pica y dice Vamos que le está bailando eh Vamos Margarita Tienes una doble vida a la vez escondidas, oh no Abre una gloria Le mientas, decir que soy tu amiga, es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación, ella y yo, esa no te perdonamos Amor de tres, no sirve para el corazón, vete de aquí, te solas mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de la mala lengua, te cienes la cabeza comentando más de mil Me dijo esta batida, lo escuché una u otra cosa, quiero que te borres esa idea peligrosa Ya no me digas palabras, te vas de mi lado, te vas Vamos Yolanda Ella no tiene la culpa, ella no tiene la culpa y cayó en tus engaños, igual Tienes que cuidarte de aquí, el sol es mejor que a tu lado Y la palma viene arriba Claro que sí Un saludo muy especial Para Greta Vamos Greta A ver dónde están esas palmitas arriba Vamos Polón Arriba Polón La pareja más fiestera se lleva al material de Luis y sus colombianos A ver Para Jorge y Anita Quiero ver las palmitas arriba, vamos por las palmas Polón e Inés A ver Y las palmas Y las palmas arriba haciendo palmas Se va el primer compacto, vale Claro que sí Claro que sí, bien Para la gente de María estamos entregando esta noche La última vez de Luis y sus colombianos Dime quién eres tú Y la palma viene arriba Que se escuche, vamos Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Argo dice ¿Quién eres tú? Para burlarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú Y cómo haré Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir Y cómo haré Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? Para burlarte de mí, dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí, dime quién eres tú A ver las palmas bien arriba, y las palmas, y las palmas Báilalo, báilalo, claro que sí Se va el primer combate esta noche Quiero escuchar las palmitas arriba, a ver Vamos con las palmas arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, y sigue la buena amiga Para que lo bailes, para las chicas del pasaje campañas Y dice Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú, ya me dejó partir Y ahora hay otro en mi vida, que curó mis heridas Que devolvió la alegría, que daba por perdida Y ahora hay otro en mi vida, que curó mis heridas Que devolvió la alegría, que daba por perdida Dale vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Y ahora hay otro en mi vida, que me hizo olvidar Y un saludo para su papá, que cumple 50 años Saludos que sea con mucho cariño De Santa Victoria Y ahora hay otro en mi vida, que curó mis heridas Se devolvió la alegría, quedaba por perdida Y ahora hay otra en mi vida, que curó mis heridas Se devolvió la alegría, quedaba por perdida Date la vuelta, ya no regreses, porque mi amor ya no mereces Ya tengo a otro, que si me quiere, solo por un tiempo me va a pasar Date la vuelta, ya no regreses, porque mi amor ya no mereces Ya tengo a otro, que si me quiere, solo por un tiempo me va a pasar ¡Ay, esa palmitas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Vamos las chicas, pasaje arriba! A ver, ¿dónde están esas palmitas?